Ahora se llama Flatter, lo que tú decías, tierra plana, defienden el terraplanismo, la tierra es plana. Pero lo que han hecho al principio de temporada es fichar a Laura del Río. Laura del Río, todo el mundo que conocemos, pues ha estado en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, estuvo en el Levante, Internacional, no sé si han metido 39 goles en 40 partidos o al revés. 40 goles en 39 partidos, hola Laura. Hola Laura, y es la única entrenadora entre Primera División y Tercera División, que hay unos 486 entrenadores, que entrena hombres, en este caso al Flatter. No hay otra. No hay otra. En todo el suelo masculino desde Tercera a Primera. No hay otra, Laura, y además ha empezado la temporada, empezó bien, los dos primeros partidos ganados, perdió el domingo, o sea que... Contra Pozuelos, que se ganó el Pozuelos. Exactamente, se le está dando bien. Pero yo, claro, lo que me vino a la cabeza cuando ficho la hora es cómo la convencieron, cómo Javi Popes, el presidente, el fundador, que lo tenemos aquí también, hola, buenas noches, Javi. Hola, buenas noches, ¿qué tal? La convenciste, porque tiene que ser que ella también diga que la tierra es plana o eso no tiene nada que ver. Hola, buenas noches, no, en principio... Hay mucha gente pendiente de lo que digáis hoy aquí, ¿eh? Sí, sí, en principio no es una exigencia, lo que pasa que sí es verdad que muchos ya lo empiezan a plantear en casa, que es un poco el objetivo, ¿no? Que la gente se replantee, pues ya no solamente el mundo en el que vivimos, sino todo lo que compone la sociedad. Claro, porque tú, que fuiste jugador del Sporting, que muchos también sabrán de Javi Popes, ahora estás presidiendo este club. Sí, ahora dirijo esta nave que a veces me arrepiento de... ¿Por qué? Porque solo aquellos que están en equipo de tercera división y de segunda B, inclusive, saben el sufrimiento que tiene tener un... vamos, llevar un equipo en tercera división. Desgraciadamente también, al llamarte Flater, pues muchos ayuntamientos... Nosotros no tenemos ayuda de ayuntamientos, ni de concejales de urbanismo que no meten dinero por debajo, por lo que sea. Entonces, bueno, nosotros al final... ¿Sois un equipo mal visto, incómodo, crees? Sí, sí, yo creo que hoy por hoy hay más gente dentro del mundo del fútbol que nos miran con ojos extraños que con ilusión. Entiendo, ¿eh? Pero es algo que empezamos a sentir, sí. ¿Y todo esto porque defiendes que la tierra es plana? Sí, y una cosa que es bastante... no sé, que se puede plantear, ¿no? Es una cosa que nunca nadie nos ha dicho que puede que sea equivocada. Y yo encontré el modo de transmitir todo esto a través del fútbol, que es donde realmente yo me he criado. ¿Y por qué crees que es plana? Bueno, yo me empecé a plantear todo esto por el tema del agua, ¿no? La mecánica de fluidos nos explica claramente que todo líquido busca el nivel. Entonces, si la botella esta que tenemos encima del escritorio está a nivel, en una piscina, en un lago, la pregunta es, ¿y qué pasa en los océanos? ¿De repente el agua ya se curva o cómo funciona? Da la casualidad que vivimos en un mundo ahora mismo conectado, que en el momento que te haces esta pregunta en Google, te das cuenta de que no soy yo solo el que se plantea este tipo de cosas, sino que hay millones de personas. Con esto te da... empecé a hablar con uno de los mayores, por así decirlo, bueno, la persona más importante posiblemente de habla hispana, es Irul Anduchi, que tiene un canal de YouTube, y resulta que él tiene muchísima, muchísima llegada en Sudamérica, por Argentina, y bueno, al final, pues eso, de empezar a hablar con mucha gente, pues te das cuenta de que no cuadra absolutamente nada, y por qué voy a tener que estar repitiendo todo como un loro si no es así. Y lo fundamental de todo esto es perder el miedo. Con lo que hemos viajado tú y yo, Raúl, y sin saber que... Bueno, yo sigo pensando que redonda. Ojo, 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 esto es importantísimo. Además hubo el otro día un compañero vuestro de marca, que no sé qué le he hecho, porque decía que yo, decía que el negocio era redondo. Para empezar, no lo dije yo, pero en todo caso hay que diferenciar entre esférica y redondez. Perdón, esférica. Es que es importante porque posiblemente nosotros pensemos que sea redonda y plana. Redonda y plana. Eso es. O sea, por abajo, ¿qué espesor tiene? Pues el máximo espesor que se ha podido demostrar son 12.200 en el Pozo Colo, en la Unión Soviética. De ahí para abajo, poco te puedo decir. O sea, ¿tú crees que esta mesa que es plana, por ejemplo, al llegar al final de la mesa, se acaba? Claro, esto sí. Se acaba. Entonces, si, por ejemplo, vamos hasta, no sé dónde había, hasta Japón, por ejemplo. El problema que encontraríamos es hacia el exterior, ¿no? Es decir, si esto fuese en un círculo y plano, el problema es que hay más allá de la Antártida, ¿no? Ese es un poco... Te caes, la típica, ¿no? No lo sé. No has llegado allí, claro. No lo sé. No lo sé. Laura, todo esto, cuando tú fichas por el Flutter, tú ya sabías que este equipo era esto, ¿no? Nadie te ha exigido, o Javi, al firmar que tienes que aceptar esto, que tiene que ser plana, ¿no? No, 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 yo no firmo que eso, pero la verdad es que cuando, la primera vez que conocí a Javi sí que me estuvo explicando, porque yo tenía también curiosidad de si él creía en todo lo que estaba diciendo, en la idea del club, y bueno, a mí él lo que siempre defiende, y que yo también totalmente defiendo, es que tenemos que ir más allá, pensar por nosotros mismos, de lo que nos muestran, a lo mejor, pues en Internet, o nos muestran en el medio de comunicación, ¿no? Investigar por nosotros mismos nuestras propias creencias, ¿no? Es simplemente plantearte cosas, plantearte la sociedad en la que vivimos, plantearte, pues no sé, políticas de qué se están haciendo, por qué se hacen estas políticas y no otras, es simplemente pensar por nosotros mismos. Pero es que esto está... Quiero decir, tú coges un barco y te das la vuelta a la Tierra. Tú mismo estás haciendo el gesto ahora mismo con el boli, das la vuelta. Claro, así puedes hacerla. Sí, sí. Dice así. Sí, sí. Claro, tú puedes. La puedes hacer así también. Bueno, nunca jamás se ha hecho un vuelo, por ejemplo, que atravese la Antártida. Entonces, ese es el tema, ¿no? Es decir, si nunca se ha demostrado, ¿por qué tengo que creer? Es una cuestión de fe. Si es una cuestión de fe, pues entonces, ahí sí que dejamos de lado la ciencia. Es un poco... Yo creo que la gente que ahora mismo está escuchando estará pensando, uff, esto, esto... ¿Quién me está diciendo? No, le piensan que a la una y cuarta es nuestro equipo, Manu, pero ¿qué dice este tío, Javi Pobo, el presidente del Flandre? ¿Qué está diciendo? Si la Tierra está demostrada científicamente que es redonda. Claro, pero eso es fantástico, ¿no? Porque lo más seguro es que esas personas, mañana, que todo el mundo tiene acceso ahora mismo a Internet, digan, ¿qué decía ese tipo? Y posiblemente le empiece a cambiar, como le han pasado a muchísimos miles de personas que me han escrito tanto a Instagram como a otras redes sociales, en las que obviamente están embarcados en una búsqueda, ya no solamente del modelo en el que vivimos, sino una forma de entender la propia existencia. ¿Y las fotos? ¿Las fotos? También hay una recompensa muy golosa para aquel que demuestre que es una foto que no sea CGI, es decir, que no sea una composición digital. Oye, ¿cuántos jugadores de la plantilla creen que la Tierra es plana? Por curiosidad, ¿el equipo? ¿Alguno? ¿Has hablado Laura? O todos le dicen, sí, Presi, lo que tú digas, venga, que sí, que es plana, venga, que sí. Yo tengo bastante con enseñarles al partido, en los entrenamientos y competir cada domingo. O sea, ¿esto es para dar republicidad al club? No, en realidad no. Entiendo que es la edad y... Has dicho, de mi club van a hablar. Sí, absolutamente, absolutamente. Y de hecho creo que nace un poco para ello, para ponerlo encima de la mesa. Y también entiendo, claro, el problema de todo esto es que nos enfrentamos a un sistema educativo, nos enfrentamos a un sistema científico, entiendo que molesto muchísimo. O sea, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando pierdes el miedo, cuando ya no tienes nada que perder, dices, voy a decir lo que siento y ya está, y no hay más. Entonces, no sé qué pasará, pero así es. ¿Cómo reciben en los campos? Claro, porque ahí viene el flutter, tal. No sé cómo reciben la gente, los rivales, los aficionados. Bien, en... Cacholeo, coña, en la grada, no. Bueno, en la grada este domingo tuvimos un poco de fiesta ahí. Pero no, normalmente bien, muy bien. Lo que pasa es que es verdad que sí que estamos notando un poco de... pues un poco, no sé, de... que nos tienen un poco de manía y acabamos de empezar. ¿Y el himno vuestro cómo es? Sí, bueno, el himno es... pues lo ha compuesto un amigo y para mí es una auténtica bomba. A mí me chifla, la verdad, porque tiene mucha fuerza y la gente lo repite, ¿no? Y bueno... A ver, pon un poquito el himno del flutter. No hay ni razas, ni colores, ni banderas, ni fronteras, ni una boda ilusoria que limite tu cabeza. Somos libres con más fuerza que nos vuela por las venas. Este plano nos impulsa paraíso, madre, tierra. ¡Valte, fútbol, tú! Este es el himno del Flutter, un equipo de la tercera división que ha comenzado con tres partidos, dos victorias y una derrota. ¿Y qué es noticia? Por el fútbol, por la única mujer que entra en el equipo masculino. Claro, lo que es Laura, que no sé cómo te han recibido. En el vestuario, sí. ¿Cómo es entrenar a...? Porque nunca habías entrenado, es tu primera experiencia, ¿no? De chicos, sí. Es la primera vez que entreno a hombres y bien, muy bien. La verdad es que cuando llegué noté una acogida estupenda. Sí, sí. Para ser honesta, ha cambiado mucho la mentalidad que tenían antes los chavales al ver a una mujer jugar al fútbol o entrenar. Ha cambiado mucho. Ahora yo creo que yo no he notado nada que haya sentido, que ellos me miraban o diferente o por ser mujer. No, eso yo... La entrenadora y ya está. Y ya está. Sí, sí. Eso también, Javi, lo tenías en la cabeza, tener una entrenadora. Sí, yo he sentido siempre la necesidad de meter mujeres dentro del vestuario. Aportan cosas diferentes. Yo no soy de los que dicen que somos iguales. Creo que hay diferencias biológicas o espirituales o sensitivas que determinan ambos sexos. Y lo que sí tenía claro es que los quiero combinar. Yo sí... Yo tengo claro que Laura puede aportar muchísimas cosas que los hombres nos cuestan mucho más. Y ella puede absorber muchísimo conocimiento de nuestra parte. Y no sé, yo realmente creo que vamos a ir a éxito, la verdad. Laura, ¿tú crees que la Tierra es plana? Yo no. Yo también pienso que es redonda. ¿Y tú? Sí, sí. Yo creo que es redonda porque de arriba a abajo, de abajo a arriba, de derecha a izquierda y es férrica. Es redonda y es férrica. Pero ¿no crees que tendríais que demostrarlo, lo otro, que es plana? Los que defendéis esto porque es muy fácil decir, no, que es plana. Pues alguien tendrá que decir, mira, es plana por esto. Sí, ¿no? Y es fantástico, ¿no? Esto es el principio. Y hay muchas preguntas. Nosotros encantados. De hecho, la convención que vamos a organizar a nivel internacional de habla hispana la vamos a celebrar aquí en Madrid. La va a organizar el Flat Earth. De las cuales, obviamente, las personas invitadas van a ser parte de las universidades científicas que hay en Madrid. y allí se podrá debatir libremente, sin nervios, sin que nadie se altere, sin insultos y, sobre todo, con un objetivo, que es entender este mundo como era, como es y como será. Oye, en los coros, que he visto el niño y tal, pone coros de Alfio Basile. Efectivamente, el hijo de Coco Basile. Sí, porque él es terraplanista, ¿no? Sí, 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 eso es. Y su padre también. De hecho, está comentando los partidos en streaming con el club. Este fue su primer partido. Y, bueno, una de las personas que nos gustaría que estuviera aquí en esa convención en enero, pues sería, obviamente, Coco Basile, porque, aparte, a nivel futbolístico ha sido una bomba. Pues, qué interesante, ¿no? Es ver como una persona que, desgraciadamente, empieza a cumplir edad y se aproxima más a la otra parte de la vida. Al final de la tierra, ¿no? Puede ser. Como ya dice, me da igual, yo voy a demostrar ya lo que siento y me da igual lo que digan unos o lo que digan otros. Que, posiblemente, muchos famosos futbolistas y de otros deportes van a empezar a caer y van a empezar a decir lo que sienten. Ya acordaros de esto. Madre mía. Me voy a ir a la Vuelta Cirilista a España a ver qué piensan Marquínez y Borja y Roberto de Sila. Cuando se enteren ellos que están haciendo la Vuelta Cirilista a España, ¿qué es top plano? Bueno, es que suben puertos. Sobre todo cuando subo a los puertos. Cuando subo a los puertos, digo, ¿qué es top plano? Con lo que hemos subido hoy, por amor de Dios. Bueno, pues nada, Javi Pobes, mucha suerte con el equipo, con el club y con esa teoría de que la tierra es plana. Que algún día nos vendrás aquí a demostrar. Aquí o a Hoy por Hoy o a Ángel Barceló o a Pepa Bueno. Eso es lo bueno, ¿no? Que está tocando demasiados puntos sociales, políticos. Yo creo que lo vas a tener difícil, pero oye, nunca se sabe. Posiblemente por eso estoy aquí, porque es lo más difícil que me va a pasar en toda mi vida. Bueno, estás aquí porque somos tolerantes. O sea, entre todo hay que ser tolerantes. Yo lo digo, lo dije hace ya. La SER es la radio que más respeto y que más ha... bueno, mejor me ha tratado, sinceramente. Obviamente los demás no quiero decir que me hayan tratado mal, pero sí es verdad que además como fuiste tú, Raúl, el primero que se puso en contacto y todo esto. De nuevo te vuelvo a agradecer estos minutos. Gracias a ti, Javi Pobes.